Tenemos obviamente que contarte información que tiene que ver con actividades que se van a realizar en muy poquito tiempo, es decir, mañana más exactamente. Y lo tenemos a Pipo Costas, el organizador del evento de mañana, aquí en el estudio. Pipo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer tenerte por aquí. Bueno, contanos un poco de qué se trata este rescate que se va a estar realizando en la jornada de mañana. Bien, mañana vamos a estar compartiendo con todos los que se den cita una clínica de rescate con tablas. Vamos a estar compartiendo junto a la gente del Rotary, que es el ente organizador, y con el apoyo de varias instituciones de la comunidad de aquí de zona centro y zona sur, como son Subraider La Costa, el Club de Salvamento de las Toninas, va a estar también la gente de la Unión Profesional de Guardavidas y bomberos voluntarios de Santa Teresita. Entre todos hemos conformado esta clínica que tiene tres temáticas principales que son las que vamos a estar abordando. Una tiene que ver con el rescate con tablas en sí. Otra tiene que ver con lo que son los protocolos de RCP para víctimas de ahogamiento por inmersión. Y también vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con el cuidado del ambiente playa. Estas tres temáticas son algo que nos tocan muy de cerca y que, bueno, todas estas organizaciones trabajamos en conjunto como para que la gente que nos visita y también los residentes podamos disfrutar de, bueno, de lo que es nuestro principal atractivo, que es la playa, ¿no? Al tener un marco de clínica, imagino que será, digamos, para que acudan gente ya con experiencia, ¿no? Sí, en realidad está dirigido hacia guardavidas, hacia instructores de escuelas de surf, surfistas y también el público en general. Porque nuestra idea con este tipo de actividades tiene que ver con darle, brindarle a la gente herramientas básicas para poder prestar ayuda a aquellas personas que se encuentran en el medio acuático. Y nosotros como guardavidas nos ha pasado que quizás son los surfistas los que están más cerca de las víctimas y que esa posibilidad de estar de esa cercanía nos puede dar a nosotros ese tiempo que necesitamos para llegar desde la arena hasta esas víctimas y nos dan esos segunditos que necesitamos para poder prestar esa ayuda calificada. Pero bueno, son ellos los que con sus tablas, con este gran elemento de flotación, son los que dan esa primera respuesta, esa primera ayuda. La idea, por eso te digo que es abierta a todo público, la entrada es libre y es gratuita. Y la idea es que, bueno, que entre todos los actores de la playa podamos ir conformando un espacio mucho más seguro para todas aquellas personas que eligen nuestras playas para visitarnos. Seguro que sí. Bueno, contame un poco, Pipo, ¿el rescate con tablas se usa siempre en todo momento de agogamiento o en algunos casos en particular? No, no, la realidad es que las tablas es un elemento más del rescate. Por suerte, digo por suerte porque cuando yo comencé a trabajar hace 30 años atrás no se veían tantas tablas en las playas, pero la realidad es que ahora es un elemento bastante común en nuestras playas. Los guardavidas argentinos cada vez estamos más familiarizados con este tipo de elementos. Si bien en otras partes del mundo las tablas se utilizan desde el principio del año 1900. Pero bueno, aquí en Argentina cada vez hay mayor cantidad de tablas y es un buen momento como para poder compartir con todas aquellas personas que se acerquen estas técnicas que hacen de este elemento apropiado para ciertas situaciones. Es por eso que hemos elegido, van a visitarnos gente de toda la provincia, vienen deportistas, deportistas del salvamento acuático, deportistas del surf, vienen también integrantes de brigadas de rescate acuático como son la gente de bomberos voluntarios de Ensenada, va a venir también la gente de San Francisco Solano. Vamos a tener también, calculo yo, guardavidas que ya han confirmado su asistencia y el público en general que esté interesado en esta temática. La parte del RCP que se va a estar trabajando, los protocolos, la va a estar dictando un vecino nuestro, el señor Dimitri Atanasakis, él además de ser docente, es miembro del Comité Técnico de Capacitación de nuestra Federación de Bomberos y también de la Academia Nacional de Bomberos. Además de ser guardavidas y un surfista que hace más de 20 años que practica el deporte, bueno, está bueno también que los que vamos a estar compartiendo estos conocimientos, la gente sepa que somos todos vecinos del Partido de la Costa, somos todos integrantes de esta comunidad y como integrantes queremos brindar y compartir estos conocimientos para que el público en general se pueda ayornar de estas técnicas. Totalmente y además, más allá de quizás la vedette sería la tabla de esta clínica, están estos protocolos que hay que seguir y que hay que conocer, ¿no? Y que hay que profundizar en este caso de esta clínica. Claro, porque lo que la gente debe saber es que no es lo mismo el protocolo que se sigue para brindarle ayuda a una parada cardíaca provocada por la asfixia por inmersión que una parada cardíaca, por ejemplo, provocada por un shock eléctrico o un trauma. Por eso es importante también conocer estos pasos a seguir y está bueno que sea la gente común también que pueda saber cuáles son esas diferencias en el trabajo, en la tarea, porque también es la gente la que fuera del tiempo, si bien nosotros tenemos un operativo de seguridad que dura cinco meses y es algo muy bueno, está acorde a lo que son las leyes nacionales y provinciales, pero también tenemos siete meses en los que no hay operativo de seguridad en playa y capaz que es el habitue de la playa, el surfista, el vecino que se acerca a la playa el que tiene que prestar esa primera ayuda. Y qué mejor que esté debidamente informado de cuáles son los pasos a seguir. Seguro que sí. Bueno, además vos lo dijiste, aquí en el Partido de la Costa contamos con el operativo de seguridad en playa más grande de Latinoamérica y además con elementos que ayudan de a poco a que su trabajo sea mucho más confortable. Me imagino que en las casillas tienen también estas herramientas, no solamente las tablas, sino todos los elementos que vemos que ustedes tienen. Sí, sí, nosotros trabajamos también para llevar conciencia al grueso de la población de que es importante que los guardavidas tengan los elementos adecuados para poder prestar este servicio tan importante, porque bueno, la realidad es que nuestro principal atractivo es la playa, la gente viene en búsqueda de las playas y qué mejor que sea un lugar seguro para todos aquellos, no solamente los que nos visitan, sino también los residentes. Te decía que las tablas es un elemento que en otras partes del mundo se utiliza mucho y que en Argentina recién ahora se está empezando a conocer y bueno, por eso es que nosotros elegimos esta temática como para que los guardavidas y la gente en general también pueda conocer y ayornarse de cuáles son las maniobras que hay que realizar para una situación de estas características. Muy bien, día, horario, lugar de la clínica para que la gente que está mirando el noticiero sepa dónde ir. Va a ser el día de mañana, miércoles 20, en el Parador La Costa de Santa Teresita, a partir de las 9 de la mañana va a ser por la mañana el bloque teórico y por la tarde a partir de las 13.30, 14 horas va a ser el bloque práctico que vamos a estar realizándolo ahí mismo en la playa debajo del Parador. Muy bien, hay que inscribirse previamente. Costanera entre 35 y 34 de Santa Teresita. ¿Hay que inscribirse previamente? Sí, hay un formulario de inscripción, si bien como decíamos antes la entrada es libre y gratuita, lo único que se le pide a los asistentes es la colaboración con un alimento no perecedero que va a ser destinado a una entidad de bien público de aquí de zona centro y ese formulario ya está circulando por las redes, pero bueno, no es que tiene que ser con inscripción previa. La inscripción previa es más que nada para nosotros tener una idea de cuánta gente vamos a recibir, la verdad que nos sorprendió, tenemos casi 50 inscriptos, pre-inscriptos, así que bueno. ¿Cuál es la red social de ustedes? Nosotros nos van a encontrar por la de todos los organizadores, pero bueno, tenemos Rotary Santa Teresita, UPG, que es Guardavidas Profesionales de la Costa y también tenemos la de Club de Salvamento de las Toninas, como así también Subraider La Costa. Bien, están en todos lados. Muy bien, muy bien. Bueno, Pipo, te agradecemos por haber venido. Última consulta, si mañana llueve, ¿qué pasa? ¿Te suspende? No, no, la idea es que podamos llevarlo adelante, porque ya te digo, va a venir gente de toda la provincia de Buenos Aires que la estamos esperando, esperemos que las condiciones del mar sean aptas para poder realizar el evento. Igualmente, bueno, agradecemos también a Bomberos Santa Teresita, que con su Brigada de Rescate Acuático va a estar prestando la seguridad en este evento. Así que bueno, esperemos que el clima acompañe, como para que todos podamos disfrutarlo. Gracias por venir y éxitos para mañana. A ustedes por el espacio y bueno, dejar la invitación para todos aquellos que tengan ganas de conocer estas nuevas técnicas. Claro que sí, gracias.